La historia del pensamiento ha sido colonizada por voces masculinas. Pero existen otras voces, múltiples, disonantes, disidentes. Esto es Palabras en Llamas. Es primero de junio de 1310. Arde en una hoguera de París una mujer y un texto. La mujer es Marguerite Poré. El texto, el espejo de las almas simples. Un tratado que propone un camino de liberación. Mi corazón imaginaba que iba a vivir siempre de amor por el deseo de mi buena voluntad. Ahora, en cambio, ambas cosas han acabado en mí y me han hecho salir de mi infancia. Y entonces apareció el país de la libertad. ¿Qué es el país de la libertad? Bueno, es bien interesante porque lo que plantea Marguerite en ese texto, el espejo de las almas simples, es como una especie de itinerario personal de búsqueda. Lo que busca, en definitiva, es la libertad. Y el punto interesante es dónde la encuentra. Porque, en primer lugar, se dirige al espejo que es el mundo, como reflejo de Dios. Y ahí no lo encuentra. Entonces hace como un camino interior. Se vuelve hacia sí misma. Y lo que presenta, en primer lugar, el texto, es una experiencia de escritura. Pensemos en una mujer del siglo XIV. No era habitual que una mujer del siglo XIV produzca textos, sus propios textos. Entonces aparece ahí el proceso de su escritura como un camino hacia el conocimiento de sí misma y hacia ese país de la libertad. ¿De qué debe liberarse el alma en esta exhortación de Marguerite? Hay un fragmento muy lindo del texto en el cual Marguerite dice que el alma libre es aquella que no tiene nada, que no desea nada y que no sabe nada. De lo que tiene que liberarse, entonces el alma es de todo saber, de todo tener y de todo deseo. El alma tiene que liberarse de toda determinación. Y las virtudes y la piedad y aquella vida religiosa que debe seguir órdenes y costumbres, es una suerte de determinación. El alma libre no quiere ni siquiera ser piadosa, no quiere ni siquiera a Dios. ¿Tiene sentido hablar de una mística femenina? Es un contexto de comunidad femenina. Las veguinas eran mujeres que vivían en comunidad, sin regla fija, sino con una regla que se daba internamente a la comunidad. Tenían sus propios bienes, podían trabajar. De hecho, hay una hipótesis que Marguerite trabajaba de copista y que por eso su libro se conserva en tantos manuscritos porque ella misma los copiaba. Es una hipótesis. Marguerite, como sea, es una mística que nace en un contexto, hoy diríamos un contexto de sororidad, porque es entre mujeres. Y de hecho, las imágenes, muchas de las imágenes que aparecen en el texto, son imágenes femeninas. Hay muchas imágenes en el texto que la ligan a lo que se llama la mística del amor cortés. Es decir, la mística donde la imagen es la de dos amantes que amorosamente se dan uno al otro. Y es una imagen que se usa mucho, sobre todo en las místicas femeninas, para hablar de la entrega femenina a un dios concebido como varón. Bueno, en relación con el amor cortés, te leo un pasaje. Dice, es al final del texto, No hay guerra más penosa que la guerra contra los amantes. Quien los mata debe pasar por el filo de la espada. Ahí les es arrebatado todo su poder sin poderlo recuperar y queda sanada de toda enfermedad. Oh, qué gran piedad esta masacre de amantes que ayudaron al alma a vencer a sus enemigos y que al final todos han muerto. ¿Cómo podemos entender esto del final del texto? Sí, es muy linda la imagen porque son dos amantes en lucha pero finalmente no queda nada. ¿Por qué? Porque todavía pensar en dos amantes es pensar en una dualidad. Y lo que propone Marguerite es que, en definitiva, todo se fusione como uno y se funcione en el sentido del aniquilamiento, es decir, de llegar a la nada. Es muy interesante porque ella propone primero fundir todas las virtudes en el amor. Y hasta ahí tenemos un cristianismo más o menos familiar, el amor como superación de toda virtud. Pero todavía Marguerite da un paso más y es superar el amor por la nada. Entonces, la lucha de los amantes todavía entre sí es la imagen del amor. Pero eso tiene que ser superado por el aniquilamiento. Donde sean uno y ese uno sea ser nada. Ser nada en el sentido de nada determinado. Sino como si se fundieran el hierro y el fuego. Ya no se distinguen el hierro y el fuego, sino que son uno. Y en ese sentido, son nada. Y así se fundieron Marguerite y su texto en esa infame hoguera de París. Marguerite, hereje reincidente. Su voz resuena todavía y desde las llamas nos exhorta a salir de la infancia. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.